El presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, se reunió con los comisariados ejidales para informarles que están trabajando en el programa Mano a Mano para lograr cubrir las necesidades más urgentes en las comunidades, como en el caso de Yerbabuena. Presumir que aquí está Gerardo de la Yerbabuena y que justo ayer se puso de acuerdo con nosotros y nos dijo, todo este tramo no tenemos agua. Entonces la comunidad Gerardo tuvo a bien ponerlos en coordinación a todos, comprarle la tubería, mandamos la maquinaria, mandamos la infraestructura y hoy ya tiene agua la Yerbabuena. Felicidades Gerardo, así hay que seguir trabajando. También dijo que se darán semillas a conveniencia de los agricultores, con el 60% de descuento, dando así un apoyo directo al campo. Y les traigo una buena noticia. El próximo día 15 de mayo vamos a tener otra vez semilla. ¿Para qué? Para darles la semilla que ustedes escogen, la semilla que ustedes quieran y con un 60% de descuento. Este es un gran apoyo que ya está autorizado por el ayuntamiento y es un apoyo directo y de beneficio para el campo. Anunció que se harán entrega de fertilizantes que beneficiarán a 1.114 productores en Silao. Y les quiero anunciar que justamente ayer en la madrugada llegaron las primeras 72 toneladas de fertilizante de 688 toneladas para 1.114 beneficiarios. Esto es del gobierno federal, esto es del ayuntamiento, pero es para los productores de Silao. Y como ya lo ha hecho en otras ocasiones, no perdió oportunidad y aprovechó para compartir los beneficios de adquirir uno de los kits que ofrece el DIF en Silao y que están pensados en las necesidades de cada sector, en este caso del campo. Yo les quiero decir que tenemos tres paquetes muy importantes que ofrecerles por parte del DIF. Son tres paquetes, uno que es el kit de un baño, un baño en ese baño, si ustedes lo pueden ver, es un baño que tiene el pedestal, el lavabo, la taza, el tanque, los accesorios del tanque. Ese juego de baño, así como está, se los queremos ofrecer en 500 pesos. Entonces hay que hacer las cosas bien y hay que hacerlas bien a la primera. Por eso hoy en esta administración, gran parte del esfuerzo que estamos haciendo es porque lo hacemos todo en equipo y en conjunto. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, informó Daniela Flores.